Hola, en vivo y en directo, aquí desde la Plaza de Armas de Piura, me encuentro con Luis Córdoba Orozco. Luis, a los años que nos vemos, dime cómo van, qué proyectos tienes. Bueno, antes de todo, buenos días. Gracias mi amigo Ipasano por esta entrevista. Qué gusto verlo después de muchos años, un gusto. Y respondiendo a su pregunta, yo como todo Piura me conoce, yo soy de producción cocinero y actualmente tengo un proyecto que está denominado la Revolución Gastronómica, Cultural y Deportiva. En la parte gastronómica ya estamos haciendo ya para hacer nuestra propia escuela comunitaria de cocina para poder ayudar a personas que en realidad quieren aprender esta noble profesión y no tienen muchas veces para un instituto. Y nosotros, con nuestros cocineros empíricos, porque el que habla tiene 72 años de edad y 50 años en este mundo gastronómico. Dime, ¿y este proyecto lo vas a presentar a la municipalidad, gobierno regional? ¿Qué es lo que... Sí, exactamente, gracias por la pregunta. Y ya nosotros tenemos un equipo técnico de profesionales que están ya haciendo el perfil del proyecto para presentarlo, ya tenemos la coordinación en el gobierno regional, en la municipalidad de Piura, en el 26 de octubre y muy especialmente en nuestras municipalidades encabezadas por nuestra provincia de Ayabaca, porque nosotros somos de por allá. ¿Y cómo ves la situación económica en este momento a nivel nacional? ¿Crees que, digamos, estamos en una situación como para apostar en un proyecto gastronómico cuando la seguridad alimentaria prácticamente está en riesgo, lo que es sembrar, cosechar y comer? Así es. Lamentablemente estamos pasando por una situación bastante difícil económicamente, ¿no? Más que todo, usted sabe que venimos de la pandemia, donde hay muchos negocios quebrados, hay muchas personas que han perdido sus negocios, pero ¿qué hacemos? Tenemos que seguir adelante, pues, y poner el hombro para poder reactivar nuestra economía que están a la caída, está. ¿Estás de acuerdo, entonces, que Pedro Castillo siga en el gobierno, haga nuevas elecciones, se cierre el Congreso o que se vayan todos? ¿Cuál es tu respuesta a todo esto? Yo creo, yo creo, mi querido amigo, que en realidad debe continuar, ¿no? Porque imagínese, hacer nuevas elecciones tiene un costo, se paralelían todas las inversiones, ya nadie apostaría. Así es. Entonces, ¿cuál sería lo que nosotros querríamos de aquí en adelante? Es nosotros mismos, nosotros tenemos que también poner el hombro, ¿no? Para poder reactivar nuestra propia economía, generando nuestro propio trabajo. Por eso es que ahí me he llamado a toda la empresaria.